En uso de la palabra, Pablo Garat, vicano de la Facultad de Derecho de la U. Doctor Garat. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos los señores diputados, señoras diputadas, por permitirme esta mención. Señora Presidenta, con todo respeto, en primer lugar, usted ha dado una extraordinaria conducción de estas exposiciones. Yo voy a contestar, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, a la expositoria Miriam Bergman, por su agresión profunda, su laicismo radical hacia posiciones determinadas. Usted ayer corrigió al doctor Garat, que nos respetemos. Simplemente. Solamente por eso que yo voy a contestar este tipo de cuestiones. Entrando a la materia, es indudable, porque todos los que nos escuchan estos dos días, el tiempo de escuchar a todos y a todas, es evidente que ni desde las convicciones religiosas, morales, filosóficas, políticas, ideológicas, e incluso desde la percepción que cada uno tiene de la realidad y del drama social del abono, del drama social del abono, particularmente cuando la madre es la niña, parece que no es por allí que vamos a encontrar más que en cuenta las teorías circunstanciales. Espérenme un minuto porque se le corta el... Si puede apagar la pantalla un minuto y probar el audio ahí. ¿Me escuchan bien ahora? Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Decía que me parece, después de esta interrupción, que le agradezco poder continuar, me parece que el aporte que podemos hacer los expositores es en irnos estrictamente a aquello que los señores diputados y las diputadas van a tener que resolver y es el proyecto en concreto. Y sobre este proyecto en concreto, lo que uno puede aportar como decano de la Facultad de Derecho, más allá de a qué universidad pertenezca, como decano de una Facultad de Derecho, como profesor de Derecho Institucional, son cuatro puntos muy rápidos. En primer lugar, hay un principio mandatorio dentro del ordenamiento jurídico argentino que es el del interés superior del niño como principio de interpretación constitucional. El interés superior del niño y de la niña, que se encuentra claramente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero también expresamente en el artículo 3 de la Ley 26.061, que expresamente señala la prevalencia del interés superior del niño sobre el de otros sujetos cuando éstos entran en conflicto. Esto ya nos lleva al segundo punto, la necesidad de determinar cuándo comienza la existencia del niño o de la niña. Y como esto pareciera que ni siquiera puede resolverse por el debate científico, vamos a tener que atenernos al positivismo más evidente y a entender desde la interpretación literal de nuestro orden jurídico cuándo comienza la existencia de las personas humanas. Y señalo que es nuestro ordenamiento jurídico el que asocia persona humana, ser humano, niña, niño, como enseguida trato de señalar. Como no hay tiempo, quizá en las preguntas, la clave de todo esto está en si la Corte Suprema tiene razón o no en el fallo fal cuando interpreta que la declaración interpretativa efectuada por la nación argentina al ratificar la Convención Internacional por los Derechos del Niño es o no una condición a la cual debe someterse el modo, no solamente en que se ha obligado la República Argentina, sino el modo en que prevalecen como tratado sobre derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico interno. En este sentido, lo que hace falta es omitir un documento que creo que los señores diputados y las señoras diputadas deben considerar antes de votar, que es la guía de 2011 del intento nacional para interpretar los tratados de Naciones Unidas aprobado por la Asimblea General, guía práctica para interpretación de tratados de 2011, donde se deja claramente expresado que lo que interesa es la voluntad expresada por las naciones a doblegarse. Y en este sentido, es muy claro, señora Presidenta, muy claro lo que la República Argentina, a través del Poder Ejecutivo Nacional, dejó expresado sin que hubiera ningún debate al respecto al momento de aprobarse la Ley 23.849. Se dijo por la presidencia de ese momento y aprobado por el Congreso. Esta declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer. Como ustedes saben, para la Argentina, entonces, se entiende por niño todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad. Es absolutamente determinante de toda legislación infraconstitucional que se acepte o no esto. Y FAL no se hace cargo de esto. FAL cita una guía, considerando 13, de 1999, y además la interpreta en el sentido contrario. Por eso FAL contradice incluso fallos anteriores de la propia Corte, como Portal de Belén, como Sánchez, entre otros. En tercer lugar, luego de que debemos atender al principio del interés superior del niño, que para el ordenamiento jurídico argentino, particularmente por la concepción, desde cuándo comienza, mejor dicho, la existencia de las personas por la concepción en la declaración interpretativa que conforme las reglas internacionales hace la Nación Argentina en la Ley 23.849, en tercer lugar, esta ley tiene una grave falla. Esta ley agravia el federalismo cuando, al intentar transformar un delito en un derecho, impone este derecho a través de la salud pública, de la capacitación y de la educación sexual integral a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando las competencias concurrentes de toda nuestra legislación federal exige la adhesión de las provincias y la ciudad para que esto sea posible. Esto ya ocurrió en 2018. Doctor, está en uso de su tiempo ya para contestar la pregunta. Ya termino, señora Presidenta. Y finalmente, esto no es posible que se establezca como de orden público, porque establecer esto como de orden público, con estas inconstitucionalidades, afecta gravemente las libertades y colocaría al Congreso de la Nación bajo la responsabilidad del artículo 29 de la Constitución Nacional que prohíbe otorgar la suma del poder público al Poder Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, doctor.